Cinco candidatos iniciaban el 2014 en contienda presidencial. Un año y un proceso electoral que prometía novedades. Por primera vez, los salvadoreños desde el exterior podrían emitir el sufragio y participar en la elección de sus gobernantes. También una tercera vía política liderada por el expresidente Elías Antonio Saca ofrecía una alternativa frente a las dos extremas ideológicas. Pero además, por primera vez, el país vería debatir públicamente a los candidatos. Le apostamos a la inversión en infraestructura. Crearemos carreras adecuadas. Vamos a apostarle a entregar a cada niño una computadora. Nosotros vamos a hacer uso de todos los poderes que nos otorga la Constitución de la República para poder militarizar la seguridad pública. El proselitismo seguía mientras las encuestas ya definían un posible escenario. Arena tenía la desventaja que, a diferencia de elecciones pasadas, se enfrentaba a una votación presidencial siendo partido de oposición. Creo que la influencia del presidente Mauricio Funes, que lo dijimos también en enero, ha tenido un gran peso. El fin de la campaña electoral había llegado. El 27 de enero, el FMLN cerraba su proselitismo con una masiva concentración desde el redondel más ferrer en la colonia Escalón. Fracasaron areneros en 20 años que estuvieron en el gobierno. Presente, presente, ¡on la paz! Más tarde, Arena lo hacía desde la céntrica Plaza Libertad. Vamos a gobernar en armonía y no en un constante pleito con los que generan empleo. Mientras el movimiento de unidad se despedía de los votantes con un radiomiting en el que participaban decenas de estaciones radiales. Para llevar un gobierno transparente, un gobierno serio, un gobierno que cambie las cosas en el Salvador. Desde las 5 ustedes. Siete de la mañana, domingo 2 de febrero. Con un padrón de 4.955.107 votantes, las urnas eran habilitadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Sí, voté rápido, rapidito, no me costó. Bienvenidos al centro de votación del Centro Escolar de San Francisco, Gotera. A media mañana y en pleno proceso de votación, mensajes televisivos de Casa Presidencial fueron sacados del aire, tras ser considerados campaña electoral a favor del FMLN. Pero tenemos que ordenar el proceso electoral y todos los actores deben de someterse al imperio de la ley. La misma noche del 2 de febrero, las cifras del Tribunal Electoral daban una ventaja contundente al candidato del FMLN, pero no era suficiente para ser declarado presidente. Ninguno de los aspirantes habían superado el 50% de los votos. Había que ir a una segunda vuelta electoral. Vamos a duplicar la ventaja en la segunda vuelta. Un mes sería decisivo para Arena y el FMLN, los dos partidos que iban a la segunda ronda electoral. El domingo 9 de marzo y después de 19 años, los salvadoreños asistían otra vez a segunda votación para elegir a su presidente y vicepresidente. Al cerrar las urnas y comenzar el conteo de votos, el nerviosismo se apoderaba de los seguidores de cada candidato y el país entraba en un ambiente de incertidumbre. Contrario a lo que proyectaban las encuestas, por el estrecho margen, el Tribunal Supremo Electoral no se atrevía a dar un ganador. Los datos que ya tenemos son los que hemos anunciado como tribunal, marcan esa distancia de 6.357 votos y el proceso, como ya lo ha anunciado el tribunal, va al escrutinio definitivo con esa distancia clara que se anuncia en este momento, pero que queda pendiente a las actas que faltan por ingresar. Mientras ambos partidos políticos ya se proclamaban ganadores. El nuevo presidente de Salvador. Un abrazo de Óscar y Salvador. Nos comprometimos a abrir nuestros brazos, a abrir nuestro corazón. La semana posterior al 9 de marzo fue tensa. En las calles dirigentes y seguidores de todas las urnas para que contemos voto por voto. Tenemos que aumentar la presión social, pero insisto, pacífica. Fue hasta ocho días después y en medio de protestas que el Tribunal Supremo Electoral proclamó presidente electo a Salvador Sánchez Sereño. Nadie, 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 nadie nos puede arrebatar este triunfo que hemos logrado el 9 de marzo. Nadie. Dos votaciones con un mes de diferencia fueron necesarias. Los analistas siguen sosteniendo que el discurso que el expresidente Mauricio Punes mantuvo a lo largo de la campaña y el escándalo del exmandatario Francisco Flores fueron determinantes. Los Estados Unidos